¿Depilación fácil en casa? ¡Claro que sí! Body Nature tiene una banda, cera o crema depilatoria según la zona de tu cuerpo. Te encantará saber que son productos veganos, muy fácil de usar en casa, apto para pieles ultra sensibles y lo que más nos interesa, un depilado perfecto y de larga duración. Incluye una toallita post-depilatoria para cuidar tu piel tras la depilación y retrasar el crecimiento del vello. Tan fácil y rápido que ya no tienes excusa. Encuentra estos y todos los métodos de depilación en Super Maxi y Mega Maxi.